Yo, Valentín, ¿cómo te la va, mi hermano? Yo es 23 de mayo del 2023 y son las 3 y 20 de la tarde y usted poniéndose 10 o no, pingo. ¿Cuántos son? ¿Como 55 a penitas? Eso sí, hay que cuidarse. Mire que los años no pasan en vano. Por cierto que hoy se cumplen 124 años de la gesta histórica de los gochos de finales del siglo XIX cuando don Cipriano Castro y don Juan Vicente Gómez Chacón lideraron la famosa revolución restauradora que arrancó con 60 y tantos individuos en el río Táchira, en San Antonio y de allí en adelante a los seis meses estaban asumiendo el poder para poner orden en una república que estaba al garete porque Venezuela en ese momento era un territorio, no era una república eso era lo que quisiera cualquier bicho con cuatro piones pero de ese movimiento político y esa jugada arriesgada salieron tres presidentes Cipriano Castro Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras que era el individuo más joven de los 60 este capachero este hombre de la mulera y este hombre de Kenikea cambiarían la historia de lo que es la república de Venezuela la república formal que conocieron nuestros abuelos y a la cual llegamos y sobre la cual nos criamos para que viniera una banda de fascinerosos a destruirla por la envidia de unos cretinos que no entendieron la república civil que se había construido y conquistado a partir del año 58 y se hizo fácil dejar libres a los asesinos a los bandidos que usaron las armas contra la república contra la constitución y aquí estamos lo otro que es interesante ver es que sigue la gente meando fuera del perol siguen los 30 y pico candidatos unos generando más emoción otros menos emoción pero tenemos dos déficits el primer déficit claramente es que no hay una propuesta clara en el contenido para que el país pueda dar el salto y es que nadie está ofreciendo cómo nos van a devolver la propiedad a los venezolanos y no es regalar es poner las reglas claras para los que somos propietarios o los que queremos ser propietarios no están planteando claramente cuáles son las reglas para ese famoso cuentico de generar confianza generar confianza no es otra cosa que hay un estado de derecho que se respete con unas fuerzas hambreadas hoy o con unas fuerzas armadas a futuro y con unos cuerpos policiales que hagan que se respeten los contratos y se respete la propiedad de la gente pero tampoco se está hablando claramente cuáles son las facultades que nos van a dar a los ciudadanos para que podamos defender nuestro patrimonio nuestra riqueza nuestra familia y nuestra integridad de eso no se está hablando por lo tanto el grueso de los candidatos no son más que estatistas disfrácelos como usted quiera pero no dejan de ser estatistas y que es un estatista un chavista sarnoso pero mejor perfumado pero en el fondo si no te quitas el rancho del estatismo es la misma basura ese es uno de nuestros graves déficits y el otro es que tenemos un poco de gente que no entiende que Venezuela es hoy la víctima de la invasión de los castristas cubanos por obra y gracia de la traición de jugadores locales y en ningún momento en la propuesta de los 32 candidatos se está calificando primero la invasión y los invasores y segundo tampoco se está acusando ni señalando a los traidores que permitieron la invasión y llegamos al colmo de que aparecen candidatos que dicen que estarían dispuestos a perdonar al bolsa de los ocho solos el cejón ese que se lo vive diciendo que las fuerzas hambreadas son netamente socialistas entonces es inaudito que pretenden unos sujetos conducir los destinos de nuestra nación sin quitarse el rancho del estatismo sin quitarse el rancho de la demagogia y de la oferta de soquetadas en vez de decirle a los venezolanos que lo que nos viene por delante es aquella famosa frase del Lord Weston Churchill lo único que les ofrezco es sangre sudor y lágrima y estos señores aquí lo que están ofreciendo es puro sudor y peos como la burra de don Silvio porque no están ofreciendo lo que verdaderamente necesitamos escuchar los venezolanos para poder generar la crisis todo el mundo dice bueno pero es que vamos a contarnos y yo le digo sí y explícame cómo coño los rojos van a perder cuando son dueños de la trampa y además no hay razones para que pierdan no hay razones para que entreguen y el grueso de la comunidad internacional están acostados en la misma cama con ellos y recibiéndoles plata bueno no pero tú sabes hay que contarse porque entonces la gente puede generar una crisis qué coño de crisis mejor oportunidad que la que tuvimos con el flaco muerto de hambre lambucio estúpido ratero y pajú que después de 10 años reconoce que le robaron el resultado y que cambió el robo del resultado por unos muertos y quién es ese estúpido cretino infeliz bolsas para venir a decirle a los venezolanos que nosotros no tenemos derecho a decidir nuestro destino aquí cada quien decide cómo hace su vida y si le toca morirse ese día hasta ese día llegamos pero esa decisión es de cada quien pero la cobardía de un conductor de un líder que no sea capaz de hacer eso entonces para qué entonces ese mismo imbécil al día de hoy quiere ser candidato y el otro que es el filósofo del Zulia la misma vaina ese sujeto también le ganó las elecciones al Zambos y no apretó y qué pasó bueno después lo pusieron a corretearlo después se fue regresó después fue a ser el mejor cliente de los médicos esos los cirujanos y le han ido planchando las arrugas pero fuera de eso qué coño ofrece majestatismo entonces tenemos problemas terribles porque no hay visión y la última más clara es que nadie está ofreciendo cómo se van a generar los empleos que necesita la nación nadie está hablando cómo se van a corregir las cargas fiscales para que la gente pague impuestos pero sin que los esquilmen como el día de hoy que tenemos un país donde a uno lo revientan con más de 55% de los ingresos en carga tributaria o en matraca o en alcabala así no puede echar para adelante un país pero de eso no se quiere hablar de lo único que se quiere hablar es de pedirle plata a los multilaterales pero en ninguna parte están planteando cuál es el plan y con qué abogados sobre todo los que están fuera de Venezuela porque yo no voy a pedir que la gente diga aquí que lo va a hacer con fulano porque por supuesto que va a ser de una vez le van a poner una diana en el pecho para que lo jodan pero de los 8 millones de venezolanos que se fueron me van a decir que no hay suficientes abogados que puedan enquerellarse para ver dónde está el dinero que se robaron estas ratas de Venezuela y cómo los van a recoger o cómo se les va a perseguir de eso no se está hablando y más allá de conseguir que los multilaterales nos presten por ahí 20 mil millones de dólares yo creo que lo más importante es ponerle la diana que estos sarnosos chavistas tienen más de 600 billones de dólares en la chácara y ahí es donde tenemos que apuntar no ir a pedirles diálogos multilaterales sino ir a cazar a estas ratas que no la deben porque nos destruyeron el país porque se robaron nuestro presente se robaron nuestro futuro se robaron el futuro de nuestros hijos y andan por ahí muy campantes pues así como existió la fundación de Simon Wiesenthal para perseguir nazis nosotros tendremos que montar la asociación de Juan Vicente Gómez para perseguir a toda esta rata para que se acuerden que con ese nombre y con esa mano firme se le puso orden al país desde 1899 hasta el año 1941 que sale Medina Angarita y ahí es donde tuvimos república bueno y si no le gusta ese nombre póngale el nombre que usted quiera pero hay que ir y organizarnos para perseguirlos para que sepan que inclusive cogiendo el cohete de Elon Musk para irse para Marte allá los iremos a cazar porque no la deben en eso se nos debe ir la vida no se pueden ir lisos no pueden agarrar y pasar a mejor vida como la rata del viejito cagalitroso ese que fue vicepresidente ministro de defensa y que en el fondo lo que era un vendedor de esculturas peorras con mal gusto de su mujer porque era un palangrista y se fue liso esa rata bueno pues hay un poco de bichos que no se pueden ir lisos y tendrán que terminar sus días como los terminó el hacker N33 que lo molieron a coñazo y después murió de cirroces instantánea bueno pues habrá que declarar de cirroces a más de uno eso es lo que nos queda bueno viejito se me cuida yo me voy para las morcillas el catire Ramón en la carabobo a meterme una lengua de puerco con picante a nombre suyo un abrazo chao chao ¡Gracias!